Un mundo de terror, monstruos de la traición. Hace poco tiempo, en un lugar muy cercano, los dos hermanos pertenecientes a la familia real de la raza de vampiros. La justa reina violeta, y el cruel rey esparta. Se disputan el dominio de Quintana City, y el bienestar de los humanos que allí habitan. Esta batalla tristemente también ha hecho que el príncipe Peter, hijo único de la reina violeta, traicione a su buena madre, y se une a su tío, y a sus malvadas legiones de vampiros. El reino de Quintana City El reino de Quintana City Te mostraré, en este momento te apostaré, la, el fuego, y en ya. Ya que tú eres pequeño, pronto te enseñaré todas mis artes, brujerías, todo lo mío, para que conquistes al mundo con tu poder. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy orgulloso! ¡Ja, ja, ja! Y ahora verás mi hechizo. ¡Eres artes de la oscuridad! ¡Juego para Esca! Y te enseñaré un truco, que es para dormir a los zombies, para comérnoslo, y a los humanos. ¡Ja, ja, ja! En serio, quiero que me lo enseñen, quiero ser tu aprendiz, y gracias por todo. Te enseñaré un truco, para poder comer a los humanos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sueño, sueño, sueño! ¡Maravilloso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entretanto, del otro lado de la ciudad... ¡Ay! ¿Dónde estará mi hijo? ¿Dónde se habrá metido? ¡A qué bendita ciudad se habrá metido! ¡Ya me tiene desesperado este muchacho, sangrienta! Aquí estoy mi reina, daría la vida por ti. ¿Cuáles son tus órdenes? ¡Llama a los zombies! ¡Zombies, vengan! ¡Aquí estamos, mi reina! ¡Lo que necesite es tu orden! ¡Aquí estamos, mi reina! ¡Aquí estamos, mi reina! ¡No es mi reina! ¡Aquí estamos, mi reina! ¡Todo, mi reina! ¡Uni reina, mi reina! aparta de tú y te haría mucho la gracia de este reino fuera mío y gobernado y necesito una parada está un lindo el baile quiero bailar quítate dónde está el príncipe pita debe estar entre todos los vampiros vamos a buscarlo el plan es este uno de ustedes se va a la fiesta y el resto recibemos enfermaría la reina ok yo voy para la fiesta y el resto es el de la reina minutos después en tierras de la reina violeta mi reina encontramos a tu hijo peter es entre los vampiros malos no lo puedo creer el rey esparta se ha sobrepasado y mi hijo está muy mal criado no puedo aguantar más es zombies vampiros es hora de aclarar la guerra jajajajaja jajajaja 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 mi hija es un delicioso regalo vamos es este delicioso y jugoso humano vampiros tomamos shhh 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 mi reina aquí están tus soldados para que los prepares para la guerra vampiros levántense y prepárense para la lucha hola horas más tarde en el castillo del rey esparta no 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 despiertos vampiros allá viene la reina violeta jajajaja vampiros ataques 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 no 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 ¡Guerra! ¡Si quieres guerra, ¿qué la tendrás? ¡No hay esparta con Semerone para matar a mi madre! ¡Mátala! 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 Gracias por ver el video.